Igual que en un escenario Te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea 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 Perdona que no te crea